No me importa lo que diga, no te digan los demás Yo te sigo en todas partes, no te quiero más No me importa lo que diga, no te digan los demás No te sigo en todas partes, no te quiero más No me importa lo que diga, no te digan los demás Yo te sigo en todas partes, no te quiero más No te sigo en todas partes, no te quiero más Mi buen amigo, nuestra campaña volveremos a estar contigo LA nevermos, de corazón, que te quede la No me importa lo que diga, no te digan los demás Yo te sigo a todas partes, nada más te quiero Más y más y más y más y más y más Mi buen amigo, en la campaña volveremos a ser contigo Te alejaremos de corazón, en tu cara que te quede campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, nada más te quiero Más y más y más y más y más Mi buen amigo, en la campaña volveremos a ser contigo Te alejaremos de corazón, en tu cara que te quede campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, nada más te quiero Más y más y más y más Mi buen amigo, en la campaña volveremos a ser contigo Te alejaremos de corazón, en tu cara que te quede campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Te alejaremos de corazón, en tu cara que te quede campeón Te alejaremos de corazón, en tu cara que te quede campeón ¡Viva de la campaña volveremos a ser contigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!